Entre más amor, más celos, y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, viene en mí y vuela el amor Perdí a su amor por su uso, por arrecarnarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera No me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y yo perdido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con ella ante los ojos, me abrazó y me dijo amor Por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es como de tu cariño Ya razona Ya razona Por favor Y por amor Y lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Por amor Y en su corazón Lestimado y yo bendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Y se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Un juro ante Dios Mi universo y mi destino Es como por tu cariño Ya razona por favor Gracias